¿Pero qué es lo que vamos a hacer por acá? Tú sabes que si yo sumo este ángulo, este ángulo más este ángulo vale 180, ¿verdad? Pero estos dos ¿cuántos suman? Suman 100 porque ya cuento con 80, o sea que estamos diciendo que 2 fi más 2 beta es igual a qué cosa? A 100, ¿verdad? A 100, saco la mitad cada uno de ellos y fi más beta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 50, ¿sí o no? Ya. Ahora, este triángulo de acá, con este triángulo de acá me forman una mariposita, entonces cuando te forman una mariposita tú puedes trabajar de la siguiente manera en este caso, que cuando tú utilizas una prolongación de una bisectriz interior para el primer triángulo y del segundo triángulo trabajas con una bisectriz interior y se intersecan, ¿este ángulo a qué va a ser igual? Va a ser igual a la mitad de quién? De este angulito con este angulito, o sea fi más beta. ¿Pero cuánto es fi más beta? 50. ¿Entre 2 cuánto me sale? 25. O sea, ¿cuál es la respuesta de ese problema? Viene ser casita muchachones.